¿Cuándo se va a celebrar el Cardinche? Bueno, Margarita, ¿este año va a celebrarse el Cardinche? Buenos días, sí, pues por fin va a poder celebrarse el Cardinche, después de este año pasado, que como todos sabemos no se pudo celebrar. ¿Cuándo y dónde se va a celebrar el festival? Para adaptarnos a la situación actual, este año el Cardinche se va a celebrar en el campo de fútbol el sábado 4 de septiembre, a las 9 de la noche. ¿Tiene algo especial a la dirección de este año? Pues sí, este año no va a haber grupo invitado, sin embargo, se ha preparado un espectáculo que se llama Serranías Extremeñas, donde se va a hacer un repaso desde las cuotas más populares y las menos conocidas desde el norte de Cáceres hasta la comarca de La Serena. ¿Cómo se podrán retirar las entradas? Las entradas podrán retirarse de forma anticipada en la taquilla del campo de fútbol el jueves 2 de septiembre de 7 a 9 de la tarde. Y luego, el mismo día del festival, el sábado 4, a partir de las 8 y cuarto, también en taquilla del campo de fútbol. ¿Hay algo más que quieres añadir? Simplemente agradecer a la Diputación de Badajoz su apoyo durante todos estos años a este festival y, sobre todo, agradecer a la Concejalía de Cultura su colaboración para poder realizar este festival, que si no, habría sido imposible. Y también al personal del Ayuntamiento, que sin duda es de agradecer que todo el mundo colabora y todo el mundo echa una mano y, nada más, transmitirme agradecimiento.